Vale, grabando. ¿Dónde estás? ¡Ey! ¡Veo un tío con un coche! ¡Veo un tío! ¡Me está bajando el tío! ¡Esperate! ¡Me va a disparar! ¡Ya! ¡Lo atropellé! ¡Lo atropellé! ¡Espera, que lo tengo que matar, Juliano! ¡Lo tengo que matar! ¿Es él o soy yo? ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¿Es él o soy yo? Ok, tío. Vamos a esperar todo por ti. ¡Ya! ¡Ya! ¡Espera que empieza! ¿Ya? ¿Cómo llegó allí? Métete en el teléfono, la pantallita en el medio... ¡Lo atropellé! ¡Tienes que ver, Juliano! ¡Empezamos en pocos segundos! ¡Tienes que ver la grabación, Juliano! El tío se baja con una metralladora y lo atropellé, 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 y lo atropellé. ¡Y lo atropellé! ¡Lo desintegré! Tenemos que montar un clan o algo, Juliano. Yo lo tengo ahí como iniciando sesión. ¡Ey! ¡Por fin! ¡Mi coche! ¡Bien! ¡Vehículo! ¡Bien! A ver... ¡Gesto! ¡Perfecto! ¡Estoy listo! ¿Cómo selecciono? ¡Seleccionado! ¡Confirmar! ¡Confirmado! ¡Estoy listo! Solo espero por ti. Bueno, Juli, después de esta me salgo, ¿vale? Sí, yo también. ¡Ajá! ¡Está sonando! Ojalá, ojalá te gane y te reviente. ¿Estás listo para perder? Mira, con que llegue entre los primeros cinco... ¿Cuántos somos? ¿20? ¿30? ¡Uy! ¡Uy! Y hay cochazos, ¿eh? Hay cochazos. ¡Ey! Yo salgo del primero, ¿eh? Tú eres ese blanco. Me van a chocar. Sí, el del primero. ¿No me dijiste que no tienes coches? Sí, me dijiste que tienes coches. Esco, me escucho. Ahora te escucho muy lejos. Un poco me paré. ¡Uy! Me dejaron el pelero. ¡Aaah! Me van, que neran, que me quieren dar, ¿eh? Me dejaron el pelero. Somos diez. ¿Pero por qué me tienen que chocar? ¿Por qué me tienen que chocar? Ya, chocan para... Mira, a mí también. Ya, chocan. Me sacaron del camino. Me chocaron. ¡Aaah! O sea, me da nervio esta cosa. ¡Masquerosos! Porque está por tu canal, ¿no? Puedes seguir en tu canal... ...sin fastidiarme la vida, ¿no? No sé quién fue el que me chocó. El que viene es a chocarme. Ahora somos nueve. Sí, hubo uno que me chocó ahí también. Hubo uno que me estaba esperando aquí para darme. Mira, mira, mira. Qué hijo de su grandísima madre. Bien. Bien, te chocaste. Toma. Fuego peor que yo. Chócalos para que se queden atrás. Tú que vas adelante. Pero es que esta gente tiene el carro personalizado. No tiene una mina o algo. Como quise empujarlo y me pasé. Nooo. Le pasé rozando, no le di. El tercero, eh. No es ni tan mal. Bueno, venga. Ve chocando, gente. Quiero pasarles. Hubo alguien que chocó por ahí. Se equivocó de camino. Hay uno que se equivocó de camino. Juliano. Tengo miedo. Tengo miedo. Uh, el árbol. El árbol. Es que cuando te agarre, porque te tengo con el rebufo, te voy a matar. Juliano, me voltearon el coche. Mirad, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira. Te estoy, estoy cazando, estoy cazando. Me pasaron todo. Juliano. Toma, toma, ¡es que lo saqué de la vía! Me pasaron todo porque me volteé. Yo hago una táctica, yo me freno, tío Para que ellos pasen y cuando yo los tengo detrás Ya, pero tú tienes la ventaja que tú los tienes atrás Yo los tengo delante Ah, bueno Bien hecho, se te lo puede caer Bien hecho, bien hecho Empuja, empuja a la gente fuera No, en segundo Empuja los No, 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 que hijo de eso, manato Bien hecho, porque quedé mejor bien Voy tercero, por su culpa, eso es torcer ¿Vas tercero? ¿Ya terminó o no? Sí, sí, no, 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 voy tercero ¿Terminó? Estoy concentrado No, 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 estoy concentrado Pues tengo que comprarme un coche más rápido Y el cuarto me está agarrando porque mi carro no es tan rápido Tengo que comprarme un coche más rápido, Juliano Uy, me está pasando uno Se ve que lo había pasado yo a él ¿Sabes cuánto cuesta un carro? Pero no te escucho bien, no, te escucho muy lejos ¿Cuánto cuesta qué? ¿Sabes cuánto cuesta un carro de eso, no? ¿El tuyo? Sí, el que yo estoy manejando ahorita ¿Cuánto? ¿Un melón? Más de dos millones Dame dinero No Y yo me quiero comprar el camión Bien, lo choqué, lo choqué Hubo un chico que me dijo Me pasé por culpa de este cabrón Me puse a seguirlo Y nos pasamos los dos Ya voy Ya voy Mira que hijo de su fruta Mira, Juliano No agarres punto A mí me habían dicho Que se pueden regalar coches El desgraciado me tiró pa' afuera, Juliano Que arrechera No, chavo Me tiró pa' afuera Porque voy sexto ahorita A mí me tiraron pa' afuera Pa' la autopista Pa' abajo Este hijo de su fruta, madre Si veo a alguien, lo tiro Te lo digo, ah, ya estoy cansado Total, voy a llegar de última Mi meta ahora Tío a segundo Ahorita voy sexto Mi meta ahora es Atropellar a la gente Matar a la gente Hay uno El concrete me gusta Porque tiene buena carga Pero por qué me tienes que chocar Mira, mira, mira Espero No agarro el punto Ay, yo no sé qué es aquí Como acá, bro Qué nervoso Iba a ser punto Vamos ¿Tú qué posición estás? Último Se me empujaron por un puente para abajo Bueno, también estaba peleando por el octavo Pero Pero me tiraron por un puente para abajo Y lo tengo alante mío Se ve que se está equivocando cada rato El asqueroso este Se volvió a equivocar Si tengo suerte Si tengo suerte lo empujo Yo iba a segundo ¿Qué iba a ser? ¿Y vas de? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué iba a ser donde me torció todo el coche? Bueno, tíramelo para atrás ¿Se acabó? Sí, yo ya llegué a la meta Meta, meta, meta Bueno, Juliano Vamos a despedirnos entonces ¿Qué te parece? Muy bueno, tío Si a la gente le gusta el juego ¿Qué tiene que hacer? Dale like Suscribirse Y comentarlo, ¿verdad? Comentar, claro, claro Bueno, pues nada Juliano, me ha divertido He llegado el noveno Pero porque me empujaron Y no Tenemos que jugarlo más Bueno, Juli Me ha gustado Hemos hecho dinerito Ya tengo 500.000 Voy a investigar ¿Qué coche me puedo comprar De los buenos? Pero antes de comprarlo Te voy a preguntar Y volvemos a jugar luego Con mis amigos ¿Qué te parece bien? Me parece perfecto, tío Bueno, nos vemos Chao, gente Nos vemos contigo Cuídate Chao